Grato informarles de que hemos hecho una última inspección la semana pasada de la línea plateada. Hemos hecho inspección en lo que significa las obras civiles, el sistema electromecánico. Este viernes también tenemos una nueva inspección con la gente del BID, con lo cual hemos podido prever que ya el equipo electromecánico se encuentra al 100% montado. Estamos recibiendo las certificaciones internacionales de operación, de fabricación y de implementación. Por lo tanto, a partir del 19 de este mes podríamos ya transportar a cualquier persona con todas las condiciones de seguridad. Hemos hecho la invitación al presidente Evo Morales para que pueda ser nuestro primer pasajero a partir del 19 de este mes en adelante. También tenemos que concluir las obras civiles, tenemos algunos trabajos en áreas exteriores, en las áreas de acceso de los usuarios, en algunas de las estaciones, principalmente en la estación que se encuentra en Ciudad Satélite, colindante a la línea amarilla. Pero estas obras estarán concluidas aproximadamente en las fechas de carnavales. Hemos puesto a consideración del presidente la fecha de inauguración y se está tomando en cuenta posterior a carnavales antes del 15 de marzo. Es decir, estaríamos hablando más o menos entre el 8 de marzo al 15 de marzo. La línea plateada ya podría entrar en funcionamiento comercial. Gracias.